¡Oye! 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 El tema de sentir que es el hombre de la vida Para todos los maldienes, con tu pasaje de herida Y el hombre que me tiene, yo lo tengo puro Y por eso no hay hasta curia, y de esa guerra me burro Me río, me burro, de esa mujer yo me burro Y canto a esa negra, pa' que no me lleve con ella Me río, me burro, de esa mujer yo me burro Y canto a esa negra, pa' que no me lleve con ella ¡Muy! ¡No me va a rezar! Me río, me burro, de esa mujer yo me burro Y canto a esa negra, pa' que no me lleve con ella Me río, me burro, de esa mujer yo me burro Y canto a esa negra, pa' que no me lleve con ella Me río, me burro